No, no quiero verte sufrir, no, no quiero verte en el lado, no quiero que haga nunca, no quiero que haga conga, no, no quiero verte sufrir, amor mío, debes tener confianza, no, no quiero verte sufrir, no quiero verte sufrir, amor mío, debes tener confianza, no quiero verte sufrir, amor mío, debes tener confianza, no quiero verte sufrir, amor mío, debes tener confianza, no quiero verte sufrir, amor mío, debes tener confianza, no quiero verte sufrir, amor mío, debes tener confianza, no quiero verte sufrir, amor mío, debes tener confianza, no quiero verte sufrir, amor mío, debes tener confianza, no quiero verte sufrir, amor mío, debes tener confianza, no quiero verte sufrir, amor mío, debes tener confianza, no quiero verte sufrir, amor mío, debes tener confianza, no quiero verte sufrir, amor mío, debes tener confianza, no quiero verte sufrir, amor mío, debes tener confianza, no quiero verte sufrir, amor mío, debes tener confianza, no quiero